Estamos con Jorge Aparicio. Jorge, sin duda se avizoraba un partido de esa manera, pero creo que encerrado tan atrás malacateco, ¿no lo pensaron así? Ah, como se lo dije a tus colegas, esto parecía un entreno de ataque contra defensa. Tuvimos varias opciones de gol, por ahí el equipo rival no tuvo opciones de gol. Creo que Chepo tocó la pelota una vez en todo el partido. Y bueno, molesta porque sabíamos que el partido se iba a tornar de esa manera, sabíamos lo que malacateco iba a venir a hacer y no sacamos provecho de las situaciones de gol que tuvimos. Pero bueno, a tratar de canalizar todo esto negativo que tenemos encima, toda esta mala vibra que por ahí podemos tener por no lograr el objetivo y ya pensar en el próximo rival que es municipal, que considero que tenemos que sacar los tres puntos. Es una obligación para nosotros sacar los tres puntos aquí en casa. Te vemos muy atrás, Apa, lo decíamos en la transmisión, por momentos casi el tercer central. No había quien disparar a media distancia, que es un recurso que se te da a vos. ¿Sentís que estás muy lejos del área? Considero que metí un poco atrás al costado, porque si me metía al medio, pues era un jugador más en el medio. Quitaba espacio de lo que por ahí podíamos buscar. Considero que no servía en este partido yo tirándome adentro, tratando... El partido estaba muy cerrado, entonces no habían opciones de pase. Si yo no salía a un costado para tratar de buscar las opciones de pase por dentro, iba a ser mucho más difícil para un central tratar de encontrarme a mí o encontrar a los jugadores que estaban por delante. Entonces, por ahí se encontramos moviendo la pelota de un lado a otro rápido, logramos encontrar los espacios por dentro. Se tornó de esa manera el partido y bueno, considero que no fue un partido del todo malo para nosotros. Tuvimos cinco o seis opciones de gol que lastimosamente no pudimos estar finos de cara al arco y bueno, seguir trabajando sobre las cosas positivas que venimos haciendo. Sin duda hay bronca por el resultado. Sí, bronca, bronca. Porque como te repito, estábamos viendo ahí las estadísticas, tuvimos un 70% de posición de pelota, siete, ocho remates al arco y bueno, ya no tuvieron ni uno. Entonces, por ahí siempre está esa bronca, pero bueno, tratar de canalizarla y bueno, seguir para adelante porque considero que tenemos un gran plantel, muy buenos jugadores, somos buenas personas y en base a eso tenemos que seguir trabajando. Llamó la atención porque seguramente muchos equipos van a tomar esa estrategia para venir acá porque saben que si les da espacio es mucho más peligro el que genera. Sí, seguro, seguro. Yo creo que son de esos partidos donde jugadas 20, 25 minutos más y la pelota no va a entrar. Tuvimos el último tiro libre de Caliche que le queda de fortuna al portero la pelota, entonces creo que son de esos partidos que como decimos nosotros en lo futbolístico la pelota no quiere entrar, no quiso entrar y bueno, van a haber partidos así y tenemos que ser maduros y tomar eso como de la mejor manera para seguir buscando los resultados. ¿Qué pasa al final? No entiendo la verdad, no entiendo porque yo lo único que le voy a decir al árbitro es que el centro que tira Chuk pues le da en la cara y es pelota para nosotros, tiro esquina para nosotros, le voy a decir eso, en ningún momento es falta de respeto, en ningún momento le digo ni una mala palabra, no sé por qué saca la roja, la verdad considero que es lo que ha estado pasando últimamente en el arbitraje guatemalteco, pero bueno, a ver qué pasa, ahorita voy a ir a hablar ahí con los cuaches para ver qué podemos resolver porque me extraña que me haya sacado roja porque en ningún momento los compañeros están detestivos, en ningún momento digo nada malo. Gracias. Gracias.